No sabemos lo que representa Nacional, tenemos que estar muy bien parados, cualquier oportunidad saberla aprovechar y poder darnos cualquier punto es muy importante. Sabemos que Nacional no ha repetido nómina durante estas cinco primeras fechas que han habido de la liga, pero sabemos la calidad de jugadores que tienen, poder bandas son fuertes entonces tenemos que reforzar esas partes. Como te digo ahorita, están muy agrupados, muy concentrados, sabemos la capacidad que tiene Orland desde afuera, que tiene la capacidad de patear de cualquier parte de la cancha, entonces estar preparados, no darles esa media distancia, taparles y doblandole el marca.